Oiga familia, pues momento de seguir cocinando la salud de una forma deliciosa, suculenta, fácil y lo más importante, con los mismos ingredientes que tenemos en casa. Porque los mismos ingredientes que tenemos en casa, pues únicamente los mezclamos de manera diferente y obtendremos sabores diferentes. Es el caso del pollo, que queremos comer justo con un sabor diferente. Esta receta del pollo a limón, pues lo que voy a hacer, cheque el dato. Bien sencilla, voy a poner el jugo de limón recién exprimido. Sí señor, no me lo vaya a tener ahí desde dos días antes, ni vaya a comprarlo artificial, natural. Luego voy a agregar más o menos la taza de aceite. Voy a agregar una rebanada de cebolla, más o menos una media cebolla, si la cebolla está chiquita. Voy a agregar el ajo, voy a agregar la miel de abeja familiar. Entonces Jerónimo, voy a hacer un pollo dulce. No, no va a ser dulce. Nada más la miel de abeja me va a servir para glasear de una manera maravillosa y deliciosa y darme un fondo espectacular. Luego lo que voy a vaciar es la salsa de soya. Esto voy a proceder a licuarlo y vea de qué manera lo vamos a licuar. A que quede bien molido, que quede delicioso, suculento, que se integre perfectamente. Y mientras molemos, pues hay que tener ya nuestro sartén temperado y listo, justo para poner el pollo. Las piezas de pollo, pues le voy a sugerir a usted que tenga pollo en piezas. ¿Por qué? Porque el huesito nos va a dar sabor. Jerónimo, pero quiero glasear unas pechugas. Bueno, pues ponga pechugas. No importa si es un pollo completo, si son muldos y piernas, si es un pollo completo, si son pescuesos, si son alas. Lo que Dios le haya compartido, bienvenido. Pues ya que molí esto, cheque el dato. Pues voy a poner esto en mi sartén. Así de rápido, así de sencillo. Va a comenzar a hervir. Y inmediatamente lo que voy a agregar, familia, pues son las piezas de pollo a que se vaya cocinando. Pero ahí le va un secreto. Esto no lo va a tapar. Lo va a poner a fuego medio y no lo voy a tapar porque la idea es que vaya reduciendo poco a poco y que solito vaya hirviendo para que se vaya glaseando. ¿Qué va a pasar si yo lo tapo? Pues se va a hacer como un caldo. No se va a poder glasear y no va a quedar como estoy buscando. Esto quiero que quede como un gravy, que las piezas de pollo queden cafecitas. Y el pollo a limón junto con la salsa de soya y la miel de abeja, híjole, le va a dar un sabor no rico. Espectacular, así se lo describo. Pero ahí le va otro truco que nadie le dice. El romero que usted tiene en casa, pues no lo vamos a moler. Únicamente va a poner las hojitas de romero a que vaya hirviendo con todo su guiso. Que vayamos obteniendo el aroma, el sabor maravilloso que nos da el romero. Entonces, únicamente lo vamos a esparcir sobre el guiso para que vaya hirviendo todo. Las piezas de pollo, cuando vayan cociendo de un lado, dado que no lo vamos a tapar, lo que va a hacer usted, no con una cuchara, lo va a hacer con unas pinzas que aquí están las pinzas de mecánico. No, muchachos, unas pinzas para voltear la comida. Lo que va a hacer es con sus pinzas darle vueltas cuando lógicamente ya tenga ratito de estar hirviendo. Y es como le va a ir dando el trato a cada una de sus piezas. Si lo voltea con cuchara, el pollo se va a comenzar a cocer y lo que va a obtener es un pollo desmenuzado. Entonces, hay que ser cautos. Le digo, va a comenzar a hervir a fuego medio. No me le vaya a subir ni se me vaya a desesperar porque le va a quedar crudo, va a quedar glaseado y queda crudo por en medio. Oiga familia, pues ¿qué le parece si yo dejo cocer el pollo? Pero vamos con Tony y Adriana que ya nos tienen por ahí algunos mensajes que usted nos ha dejado a través de nuestra página oficial que es el Facebook en La Cocina con Jerónimo. Vamos con ustedes. Nos da mucho gusto leer todos sus comentarios. Ya saben que nos encuentran en Facebook como en La Cocina con Jerónimo. Y también Tony, ¿sabes lo que pasa? Que nos comparten algunas fotografías de las recetas que realizan en casa. Mira, por ejemplo, aquí Silvia Valenzuela nos comparte el rollo que hizo Jerónimo de brócoli con pollo. Y se me quedó delicioso. Y ahí nos deja la fotografía. La fotografía también aquí a un chico que nos ve desde Veracruz. También nos ponen las pechugas de pollo con chile pimiento que también se realizó aquí la receta. Y mira qué delicioso les quedaron. ¡Guau! ¡Delice! ¡Se ve exquisito! Gracias por compartirnos cómo les quedan las recetas en casita. Si tienen alguna pregunta ya saben que ahí van a poder ver también el procedimiento completo. Y para ver que vean también las cosas que tú nos traes. Claro, claro que sí. Ahí pueden verlo. Y recuerden que está en concurso en la Casa de Canoro, el Facebook de la Casa de Canoro, el cuadro que realizamos. Entonces, para que ahí pongan su comentario. Ahí está. Y bueno, aquí seguimos también leyendo a la gente Ángel Torres. También saludos para Brenda Martínez. Y para toda la gente que siempre nos deja sus comentarios y sus buenas vibras. Seguimos contigo, Pedacito de Cielo. Oiga familia, pues cheque el dato. Nosotros nos adelantamos y vea cómo queda el pollo. Pues ya puse un pollo a reducir para que usted vaya viendo cómo le voy a dar la última vuelta a estas piezas de pollo. Pero que vea cómo queda el pollo a limón. Así es como usted. Aquí tenemos el que acabamos de poner y aquí ya tenemos uno que todavía sigue cocinándose. Vea cómo se va glaseando solito. Cómo vamos obteniendo un sabor único e inigualable. Realmente es un pollo con un sabor mágico. Porque esa es la palabra. Es un pollo con un sabor mágico. Nunca nos vamos a esperar ese saborcito agridulce con un toque de miel. Y que nos da justo un sabor verdaderamente inigualable. Entonces ponga en práctica esta receta. Que lo que sí le puedo garantizar que le va a encantar a toda la familia. Ahorita lo voy a servir en un platón. Y justo voy a tener unas hojas de romero para poder, ¿sí? Para poder, aquí me vieron ya el platón. Voy a ir poniendo las piezas y luego las voy a salsear. Cheque el dato. Le voy a poner unas hojitas de romero para que se vea espectacular. Oiga familia, pues ¿qué le parece? Si contesto una de las preguntas que la señora Maricarmen Saavedra de Tuxtla Gutiérrez Chapa nos pregunta. Y nos dice que por qué debemos de darnos el tiempo de comer, ¿sí? Sentados. Pues fíjese una cosa. Cuando comemos a la carrera, que comemos parados. Que no nos damos el tiempo. Primeramente para agradecer los alimentos. Estar consciente de que voy a comer. Lo que estoy haciendo es que no me estoy dando cuenta primeramente que estoy comiendo. Luego lo que sucede es que voy a comer demasiado rápido. No voy a masticar adecuadamente. Y algo muy importante. No voy a permitir que se segregue esa hormona de la saciedad que se llama glucagón y que me avise que ya llené. Entonces voy a comer algo que no sé si es nutritivo. Número dos, voy a comer tan apresurado que no voy a disfrutar los alimentos y no voy a masticar. Y número tres, no me voy a dar cuenta cuando llene. Entonces voy a comer más, voy a comer algo que a lo mejor no es de calidad. Y número tres, voy a no disfrutar los alimentos. Entonces siempre coma usted. Ahora sí que des el tiempo adecuado para poder comer sentado y con el tiempo adecuado. Familia, vamos a un breve corte. Yo me voy a quedar salseando esto con esta salsa de limón para que vea usted. Mire nada más si le antoja, pues manos a la obra. Vamos a un corte. Y ahorita regresamos a seguirnos divirtiendo aquí en la cocina. Mejor se corre despacio, disfruta bien de la vida, cariño.